Hola chicos y cada vez menos un nuevo video de Wild Fox y le voy a estar jugando El día voy a estar jugando, el día voy a estar pintando este copito de navidad Porque ya casi va a ser navidad Y le coloco un papel así no se mancha la mesa Así que vamos a comenzar Bueno chicos y chicas, bueno creo que quedó muy bien mi copito Si quedó como violeta, me encanta Y si quieren que haga la parte de atrás Así que se quedó pegado, por cierto tuvimos que cambiar el papel Porque se estaba pegando a mi copito Así que le colocamos un plástico Y otra cosa es que si quieren que haga la parte de atrás Que no está nada hecha Pues simplemente denle like y comenten en los comentarios Bueno espero que les haya gustado este video Adiós, suscríbanse y denle like Y escribanme en los comentarios Saludos a la Leska Masteryoshi que me escribió en el video pasado Que era de que juego Horse Value Bye